Lo que me dijo Gabriel Soto va mucho más allá y va a alertar y va a abrir los ojos de mucha gente. Finalmente ya no pudimos rescatar y que finalmente pues así pasa, ¿no? La vida es así y a veces se tienen que cerrar así. Gabriel Soto revela la infidelidad de Irina Baeva. La verdad se va a la luz. Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días. Gracias. Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie. Creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra. Yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado. Mi conciencia y mi corazón están tan tranquilos en este momento, en esta relación, que yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Quiero decirles que Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura en conjunto y ella siempre lo ignoró. Sale a la luz quien le puso los cuernos a quien el propio Gabriel Soto confirmó la infidelidad de Irina. La desenmascaró porque ella le puso el cuerno con un hombre panzón y él expuso sus detalles íntimos con la rusa para desquitarse la traición. Señores, les traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero es completamente real. Vamos a hablar sobre Irina Baeva y Gabriel Soto. La verdad, dicen, que siempre sale a la luz, y en esta ocasión, Gabriel Soto decidió destaparla él mismo. Este escándalo de infidelidad entre Irina Baeva y Gabriel Soto podría dejar a muchos decepcionados, y con más preguntas que respuestas. La verdad, es que la situación es compleja, y no todos estarán listos para enfrentar la realidad de lo que realmente sucedió. ¿Qué motivos tuvo Gabriel Soto para llamar a Lucho Borrego y revelarle detalles íntimos de su relación con Irina Baeva? Sin embargo, si logramos desentrañar toda la verdad, entenderemos el impacto que tendrá esto en sus carreras y en sus vidas personales. Aparentemente, Gabriel Soto habría mandado el comunicado de prensa sin la aprobación de Irina, hizo que Gabriel Soto me llamara este fin de semana, y me dio una información que realmente, si a ustedes les pareció fuerte lo que dijo en este chacaleo, fuera de su obra de teatro este fin de semana, lo que me dijo Gabriel Soto va mucho más allá y va a alertar y va a abrir los ojos de mucha gente. Quiero decirles que Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina, mucho tiempo atrás, de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura en conjunto y ella siempre lo ignoró. Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días, en los medios de comunicación, pero que se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir, aventurera. ¿Qué? Esa es una de las razones por las cuales Irina Baeva no ha sido despedida de la misma obra. Este descubrimiento podría cambiar nuestra perspectiva sobre ellos y revelar una historia aún más fascinante de lo que imaginábamos. El fin de semana pasado, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, estaban atentos para escuchar la versión de Gabriel sobre los rumores que circulaban. Y finalmente, él habló. Gabriel Soto reveló que Irina Baeva le había sido infiel y decidió compartir esta información con un colega para que todos supieran lo que realmente había pasado. ¿Por qué Irina se negó a hacer un comunicado conjunto sobre la ruptura con Gabriel Soto? El actor no se quedó callado y habló con la prensa, aunque fue cuidadoso al hacerlo, porque sus hijas estaban presentes. Sin embargo, según el periodista Lucho Borrego, Gabriel confirmó por teléfono que Irina Baeva le había puesto los cuernos con un inversionista de la obra de teatro, Aventurera. Esta noticia dejó a todos sorprendidos, y Gabriel insistió en que Irina había negado hablar del tema públicamente. ¿Quién es el hombre panzón que aparece en las fotografías románticas con Irina Baeva? Lucho Borrego compartió que Gabriel Soto le había contado esta historia personalmente. Irina Baeva, según Gabriel, mantuvo una relación con un inversionista de Aventurera y estaban tratando de mantenerlo en secreto para evitar el escándalo mediático. Sin embargo, la verdad salió a la luz y Gabriel Soto no dudó en confirmarlo. Incluso, hay evidencias que respaldan esta afirmación. Fotografías de Irina con este inversionista, cenas románticas, y publicaciones en redes sociales. La identidad de este inversionista sigue siendo un misterio. Los rumores apuntan a que podría ser alguien relacionado con la producción de la obra, pero aún no se ha revelado su nombre. Esta situación ha generado un gran revuelo, y muchos se preguntan, ¿Quién es este hombre que ha capturado el corazón de Irina Baeva? Durante una rueda de prensa, Irina Baeva apareció con un saco que, según se especula, pertenece a su amante. Esto ha llevado a muchas personas a investigar más, sobre quién podría ser este inversionista. Gabriel Soto mencionó, que había insistido en hacer público el comunicado de su ruptura con Irina, pero ella siempre se negó. Gerardo Quirós, productor de Aventurera, terminó su relación comercial con Juan Osorio, y muchos se preguntan si este inversionista, podría estar relacionado con ese cambio en la producción. Las especulaciones no paran, y la audiencia está ansiosa por conocer más detalles sobre esta historia de infidelidad. Los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar. Algunos opinan que Irina Baeva, merece ser expuesta por su comportamiento, mientras que otros piensan que Gabriel Soto, solo está recibiendo el karma por sus propias acciones pasadas. La historia ha generado un sinfín de teorías y opiniones, y parece que la telenovela de la vida real de Irina Baeva y Gabriel Soto, es más emocionante que cualquier producción de Televisa. Queridos amigos, esta es una historia que seguramente dará mucho de qué hablar. La verdad siempre sale a la luz, y en este caso, ha dejado a muchos sorprendidos. Y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin. Y sí, me tomó por sorpresa, porque días previos a esto, estábamos juntos. Irina Baeva, el conflicto con las hijas de Gabriel Soto, y su impactante ruptura. Y en insultar, y en meterse sobre todo con nuestras hijas. Ahí habló ya un poco, creo que groseramente, con el tema de mis hijas. Jamás no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo, y bueno, ya. Y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez, y por única vez, dando la cara, hablando directo. Se revela cómo fue que Irina Baeva se quitó la máscara. Se agarró del chongo con las hijas de Gabriel Soto, y las puso de malcriadas. Y el actor la mandó a volar. Por su parte, Geraldine Bazán, reacciona como una leona y se va a lo legal. ¿Qué fue lo que hizo Irina Baeva, que el mismo Gabriel Soto, ya no quiere verla ni en pintura? Señores, esto cada vez se pone mejor. Porque a la rusa, la vida le está pasando factura, y va a tener que rendir cuentas. Y es que, salió el periodista Gustavo Adolfo Infante, a decir que la causa de la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva, habría sido que él, la descubrió.